En Sala 20 Compartimos con vos En Sala 20 Se centra tu atención Aprendes, jugas Conoces, compartís Y más, porque en Sala 20 Estás Hola, hola, hola A todos nuestros televidentes Hoy es viernes y aquí estamos Con la mejor disposición Para que todos ustedes tengan una hora Y media de entretenimiento, de cultura Muchísimas cosas Para que desde los hogares o desde Su lugar, ese trabajo, pues estén conectadísimos Ahí con el canal comunitario TV San Jorge y el magazine Sala 20 No solo por eso, sino también a través de nuestro Fanpage TV San Jorge, canal comunitario Hoy los saludo con la mejor energía Y con mi compañero Josué Moncada, que me acompaña nuevamente Porque ya ustedes saben que están haciendo Nuestros queridos compañeros Josué, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal ese viernes, loco? Bueno, Marli Contento de acompañarlos de nuevo Pero por supuesto, más aún De entretenerlos aquí en esta tarde Maravillosa de viernes Como lo dijo Marli Este viernes recochón Este viernes de buena energía Pero por supuesto De la mejor Alegría para inundar Los corazones de todos los televidentes Que nos están viendo En este momento Y también de la gente Que nos ve por supuesto A través de las redes sociales Para ustedes un saludo muy especial Porque empezó el viernes Recochón Locochón El viernes Viernes que te quiero Qué bendición Qué rico Que ya vamos a terminar Pues esta importante semana Porque llega el fin de semana Y con él Llega un evento especial En el cual Toda la comunidad ocañera Y aquellas madres O mamacitas Porque aquellas que no tenemos hijos Pues somos mamacitas Nos podemos ir A gozar Y a disfrutar Del lanzamiento Del mono Zabaleta Porque ustedes saben Que tiene una canción Que no nos puede faltar Cada vez que parrandeamos Por supuesto De esas celebraciones Que tanto le gusta a la juventud ocañera Y a todas las personas Grandes fiestas Que traen para nosotros O los organizadores De este vallenato De esta rumba Que yo sé que todos ustedes Van a gozar Este fin de semana Porque programación En lo que hay Pero no puedo continuar Sin antes Tengo que Marley Complacerle a uno De los televidentes Que me escribió ¿Qué le dijo? Y es que ayer Quedaron enamoradísimos De usted Por como usted venía vestida Y usted hoy se trajo Así Un color piel divino Y yo le tengo que dar A usted una vueltica Así Muy sensualita Para complacer Por supuesto A todos nuestros televidentes Y a Germán Que nos está viendo Desde el barrio Cuarto Centenario Que me pidió que hiciera Bueno entonces A Germán Un beso Un abrazo Que la pase súper bien Y pues qué rico Que siempre esté conectado Con el Magazine Sala 20 Donde siempre les tenemos La mejor actitud Para que sean ustedes Quienes compartan Y disfruten De cada programación Que tiene el canal comunitario TV San Jorge Y todas aquellas personas Que estén interesadas En ganar boletas O en ganar Ese importante premio Que lo hemos venido promocionando Durante toda la semana Pueden comunicarse A través del 561-1288 Y participar Por ese premio Y también En el tema del día Porque hoy 18 de mayo Es considerado El día de los museos ¿Usted cuál es ese museo Que más recuerda? Marli Día Internacional de los museos Yo por ejemplo Recuerdo mucho Al museo Bueno Tenemos acá Una exponencia del arte Que es el museo Antón García de Bonilla Y de aquí de Ocaña Pues ese obviamente Yo sé que para mí Y para muchos Ocañeros Es el preferido Pero de Bogotá El museo nacional Un lugar de encanto De historia Pero sobre todo De mucha cultura Que yo sé que muchos Ocañeros Han pasado por este Museo Nacional de Bogotá Y así mismo Pues en las diferentes ciudades Donde en cada una de ellas Hay una exponencia De cultura Por eso hoy Aquí en el Magazine Sala 20 Celebremos el día Internacional De los museos Y usted sabe Por qué se realiza O cuál es el objetivo Principal de la celebración De hoy 18 de mayo Del Día de los museos Pues Marli Ese es el dato curioso Con Marli Que nos va a complacer Aquí a todos los televidentes Y por supuesto A toda la gente Que está conectada A esta hora Cuéntanos Marli Vea Le cuento Que el objetivo Del día De celebrar El Día Internacional De los museos Es sensibilizar Al público Sobre el hecho De que los museos Son un medio importante Para los intercambios Culturales El enriquecimiento De culturas Y el avance Del entendimiento Mutuo La cooperación Y la paz Entre los pueblos Se celebra Pues en este Importante día Alrededor de esta fecha Y los eventos Y actividades Son organizados Para la celebración De ese día Por ello Vamos a tener A una invitada Especial Para que nos hable Y tratemos Este importante Tema Josué Bueno Datos Muy Completos Para todos ustedes Y siendo Las 4.37 Minutos Le damos La bienvenida Al magazín De todos los ocañeros Tenemos una llamadita Buenas tardes Se nos Fue la llamada Fue la llamada Si señor Pero invitamos A todos los televidentes Al 561-1288 Para que se comuniquen Con nosotros E interactúen Y así Pues podamos Tener Este importante tema Y así mismo Puedan participar Por los premios Que tenemos En esta semana Por supuesto Que estamos Construyendo paz Porque este también Es un gran aporte Que hace Colombia para la paz Con la creación De los diferentes museos Que incentivan La cultura El arte Pero por supuesto También La motivación Para que la gente Salga y conozca La historia De su región De su país Y del lugar De donde están Si señor Pues es importante Conocer eso Y así mismo Pues que todos Nuestros televidentes Participen Para que podamos Tener un magazín Cargado pues De mucha participación Por parte de nuestros Televidentes Usted nos contaba Al inicio De que su hermano Jesús Que estuvo Pues prácticamente El puente Para salir al aire El puente Para salir A todo ese gran camino Que ha recorrido Fue TV San Jorge Y pues él ya En esos momentos Tiene un sencillo Del cual está promocionando Por supuesto Natural de Moncada Una producción Que realizó aquí En nuestra hermosa tierra Donde pues obviamente Hacemos un material Internacional En cabeza de Ricardo De la Rosa Y cinco modelos Estudiantes de comunicación Social Que muestran Esta exponencia Del arte ocañero Y que por supuesto Hacemos contenido Internacional El video Marley Lo realizó aquí en Ocaña Y la producción musical En Valle del Cauca Bueno Que importante Pues que se haya desarrollado Este importante proyecto Y que haya sido De aquí De nuestro canal Comunitario TV San Jorge Uno de los 20 talentos Que se ha destacado A nivel nacional Y en donde siempre Le descubrimos Ese gran talento Que tienen a todos Nuestros ocañeros Nosotros tenemos Un video especial En donde tenemos El tema del día Que es el día Pues internacional De los museos Así que veamos ¡Suscríbete al canal! 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 Un video para conocer Los museos a nivel nacional E internacional Porque hoy es el día Internacional de los museos Así que bueno Que tengamos pues Esta parte de conocimiento Para todos los televidentes Por supuesto Marley Yo tuve la oportunidad De visitar Argentina Porque allá hice mi pregrado Y allá Marley Es un país Y Buenos Aires Es una capital 24 horas Que está llena de museos Y de espectaculares lugares Para ir a visitar Como lo son Los museos De Peroni Que muestra la exponencia De la gran estructura De Buenos Aires Y es Argentina Seguimos con más Información importante Para todos los televidentes Y es que este mes A su Cap San Jorge Celebrando los 20 años De llevar la mejor información Premia a todas las mamás Y a todas las mujeres Con un super cambio de look Actualmente nuestros patrocinadores Como lo son Charly Conde Como también Almacenes El Hueco Casado Davanti Y Julián Calero Artista dental Que se suman Para premiar a las mamás Con todas Pero con todas las de la ley Así es José Recordemos que el canal comunitario TV San Jorge A lo largo de sus años Ha tenido diferentes cambios De look Para aquellas mujeres De nuestra provincia Que siempre han estado allí Conectadas con el canal Comunitario TV San Jorge Así que recuerden Inscribir a cualquier mamita Que ustedes quieran Que ella tenga un cambio Un arreglo Que tengan algo De forma Que ellas se puedan sentir Cada vez mejor Porque esa es la satisfacción Que nos deja a nosotros Como canal comunitario José Y es que cada vez Que realizamos Este tipo de cambios De look Pues las mamás nos dicen Me siento mejor Me siento más joven Me siento más alegre Y eso es lo más bonito Entonces por ello Aquellas personas Que quieran inscribir A su mamá A su hermana A su prima A su tía A la persona que quieran Que ustedes quieran Que tenga un cambio De look Lo pueden hacer Enviando una fotografía A través de nuestras redes sociales TV San Jorge Canal Comunitario Y ahí mismo Pues ya quedan inscritos Para poder participar Y así mismo Ver si más adelante Pueden ser las ganadoras Esa vaina Así que si todas las mamacitas Que nos están viendo Y todos los hombres Y todas las personas Quieren que les hagamos Un super cambio De look A través de A su cap San Jorge Lo que deben hacer Es participar Llamarnos Las líneas Las líneas Están completamente disponibles Muchísimos premios Es viernes El cuerpo lo sabe Por eso mañana Vamos a estar conectados Con el concierto Del Mono Zabaleta Y la banda del Cinco Que nos visita nuevamente En nuestro municipio Así que a estar conectados Y participar Por ese importante premio Que tenemos Boletas Para asistir A este evento Josué Esta semana Se celebró El Día del Maestro Y continúan los homenajes En las diferentes Instituciones educativas Por eso el canal comunitario TV San Jorge Registró Alguno de estos eventos Veamos Los profesores Son parte fundamental En la vida De cada uno De nosotros Ellos son quienes Con sus enseñanzas Nos preparan Para la vida Desde el ámbito Del conocimiento Por eso es importante Siempre darles El valor que merecen Y demostrarles Nuestro respeto En todo momento Tal y como lo hicieron En el Colegio Agustina Ferro En el día de ayer Con una obra cívica En su honor En el día de hoy Quisimos darle Un reconocimiento A los maestros Por tantas enseñanzas Y por tantas cosas lindas Que le aportan A nuestros hijos Gracias a eso La profesora De mi curso Porque yo tengo Dos hijos En preescolar De la jornada De la mañana Ella nos hizo La invitación A nosotros Los padres de familia Para que también Participáramos Junto con los niños Un trabajo Mancomunado Entre los directivos Padres de familia Y alumnos Que tuvo como lema Principal Una lluvia Una lluvia de bendiciones Por supuesto Dirigida hacia Los encargados De educar Los maestros ¿Por qué una lluvia De bendiciones? Porque tanto los maestros Como los alumnos Aportamos lo mejor Para crear personas Del día de mañana Mejores Tener un mejor futuro Para nuestro país Eso es lo que significa Esta lluvia de bendiciones En la actividad Las profesoras de primaria Fueron aplaudidas Por sus pupilos Y además recibieron Un reconocimiento Que las acredita Como las mejores Niños que aprecien A sus profesores Que ellos Como nos estaba diciendo La rectora Que ellos son los que Que nos pasan más horas Con nosotros Enseñándonos Y que nos llamen A sus profesores Para todos los maestros De esta institución Agustina Ferro Le damos las gracias Por tantos aportes Porque yo también Fui estudiante De esta institución Y son muy bonitas Las enseñanzas Que todavía guardo En mi corazón Hoy en día Traigo a mis hijos Para que ellos También les den De esas cosas Que ellos Tienen en su corazón Todas esas enseñanzas Tan maravillosas Entonces profesores Agustina Ferro Gracias Por tantas enseñanzas Bendiciones Hoy y siempre Para esos seres Guiados hasta su profesión Desde la vocación Del servicio Porque solamente estás Bueno, bueno, bueno Seguimos con más Información Para todos ustedes Y tenemos una invitada Súper especial Ella es la señora Marta Pacheco Que nos trae Información importante Pues hoy Es el día internacional De los museos Y quién más Que esta hermosa señora Esta hermosa dama Que sí sabe de historia Pero sobre todo De cultura Y nos va a contar Sobre la exponencia De nuestro arte En el museo Antón García de Bonilla Así que recibimos A la señora Marta Aquí en tu magazine En este El mueble De todos los ocañeros Bienvenida Bienvenida Señora Marta Bueno, muchísimas gracias Por esta invitación A un sitio tan lindo Y esta que es mi casa Que es mi casa también Que la siento así Porque pues está En todas las cosas Importantes de ocaña Respaldándonos a todos En todas nuestras actividades O sea, esta es En nuestra casa Y muchísimas gracias Porque hoy estamos Pues de plácemes Todos los funcionarios De los museos A nivel mundial Se está celebrando hoy El día de los museos Bueno, pues señora Marta Qué gusto tenerla por aquí Y sobre todo Para que hablemos De este importante tema Ocaña Cuenta con los museos especiales Hablemos de ellos De cuál es el servicio Que se presta Y todo lo que tenemos Pues en este importante museo Una historia Una reliquia De toda la provincia de Ocaña Bueno, hablar de los museos Eso es una fantasía Porque el museo El museo investiga Conserva Exhibe Hace unas presentaciones Muy lindas De manera lúdica Para que la gente Vaya, conozca Aprenda Y además se divierta ¿No? Porque pues es un espacio Muy agradable Y es un sitio De encuentro ciudadano Nosotros en Ocaña Gracias a Dios Sí Tenemos dos museos Muy importantes Estos dos museos Son Una extensión Del Ministerio de Cultura En Ocaña Estos dos museos Le pertenecen Al Ministerio de Cultura El Ministerio tiene Fuera de sus sedes En Bogotá Tiene nueve Sedes En diferentes sitios Del país Que son los nueve museos Y entre ellos Pues en Ocaña Tenemos los dos El museo De la Gran Convención Que es pues Hablar de cuál De los dos Es más importante Es muy difícil Porque en los dos museos Contamos historias Diferentes Entonces llegan Los niños Llegan los jóvenes Los turistas A buscar Información Diferente Entonces El más El más antiguo Es el museo De la ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla Que fíjate Que el nombre Se lo cambió La comunidad Son museos Que tienen Mucha apropiación De la comunidad Todo el tiempo Conocíamos el museo Antón García de Bonilla Y cuando fuimos A hacer el guión Museológico del museo Fueron los jóvenes Lo que decían Bueno Es que aquí no encontramos Nada de Antón García De aquí lo que contamos Es la historia De la ciudad de Ocaña Exactamente Vieron en el clavo Entonces el ministerio Le cambió el nombre Allí contamos La historia de Ocaña Desde la época Prehispánica Vamos Es un recorrido Hermoso Por seis salas Que vamos Haciendo un recorrido Hacia el pasado Encontramos la parte De los primeros pobladores Que es la parte De los indígenas Pues los que poblaban Esta zona Vamos pasando Por la sala De la conquista Y de la colonia Ya empieza El nuevo orden Que es cuando La independencia La creación De la provincia De Ocaña La convención De Ocaña O sea ya La república Y la sexta sala Que es En nuevos tiempos Que es ya Ya pues lo que Tiene que ver Con el siglo XX Fuera de eso Tenemos nosotros Algo que es Que se nos está Quedando pequeño El museo Sí señora Que tenemos Muy pequeño Vamos a necesitar Uno más amplio Sí Vamos a tener que Comprar una casa Vecina Eso sí Pero señora Marta Mire aquí Atrás de cámaras Hablábamos de que El museo Antón García De Bonilla Ha tenido una evolución En estos últimos Cuatro años Y lo interesante De todo esto Y lo grato De poder Tenerla usted Aquí hoy En la sala De todos los Ocañeros Es que nos cuente También un dato Bien importante Y es en general Cuánto tiempo Tiene actualmente El museo Antón García De Bonilla De fundado Para que todos Los televidentes Bueno mire que El museo Usted me habla De los últimos Cuatro años Lo que pasa Es que los resultados Se ven Ahora Pero nosotros Venimos Yo les digo Que como una montañita ¿Cierto? Subiendo el bus Desde el 2004 Paso a paso Sí Nosotros recibimos El museo Yo no sé Quienes se acuerdan Que estaba abandonado Ya hacía Un ratico La colección Vuelta a nada Sí Estaba que Diez, quince años Tenía poco más o menos De estar De estar Allá Abandonado La colección Estaba bastante Ateriorada El inmueble Y todo Entonces en el 2004 Nosotros iniciamos Un proceso De recuperación Y de reforma Entonces claro Y tuve que Por los techos Primero Vos sabes que Las cuestiones de cultura No es mucha La plata que tienen Que pueda uno decir Ya lo organizo Entonces poco a poco Se fue priorizando Las necesidades Del museo Entonces empezamos Pues primero Que no tuviéramos Coteras A la La colección Objetos Supremamente Importantes Para nosotros Para la historia De Ocaña Imagínate El primer El primer La primera Pintura Que existe De la aparición De la Virgen De la Torcoroma Que es de 1716 La que colocaron La que colocaron En la iglesia Cuando bajan A la Virgen De allá De la Torcoroma Del Santuario Del Agua de la Virgen Y la colocan En la catedral En la iglesia mayor En ese entonces Y tenemos nosotros Ese retablo O sea que tiene Cosas muy importantes Entonces había que priorizar Y ya en este momento Si ya le tenemos Su guión Ya tenemos La colección Restaurada En su gran mayoría Tenemos una adecuación De reserva Una sala de reserva Muy importante Donde tenemos Los objetos Que no están En exhibición En condiciones De conservación Para que se conserven Porque si no vienen Si no están expuestas Pero donde están Que estén en un sitio Adecuado Para su conservación Que fue lo que No encontramos Cuando nosotros Llegamos al museo Y tenemos Bueno Eso es lo que Pero el museo Se funda Se crea Digámoslo así El museo Lo crearon En 1971 Cuando Argelino Durán Quintero Era ministro De obras públicas Y él como Con mucha visión Él empezó a ver Que estaban Apenas iniciando Como se Estaban tumbando Las casonas Apenas iniciaba Y él quería Que dejar En una casona Que quedara Como muestra Del patrimonio Arquitectónico De Ocaña Y que a la vez Esa casona Fuera huella Dejar la huella Donde se tenga Pues toda la historia De Ocaña Y que Usted lo decía Hace un momento Tenemos la historia De lo que fue Lo que significó Ocaña A nivel nacional Porque Ocaña Tiene una gran historia A nivel nacional Pues es que El aporte de Ocaña A Colombia Es enorme Por eso estamos Muy entusiasmados Con los 450 años Ya tenemos El comité Están dando Bueno Estamos trabajando Todos con mucho Entusiasmo Ustedes de San Jorge También Para que organicemos Esos 450 años Para decirle Al gobierno nacional Miren Miren A esta abuelas Que dio Tanto Que dio Tanto Por el país Que dio Tanto Porque fue Importantísima En la Colonización Fue importantísima En el proceso De independencia Fue importantísima En la conformación De la república Fíjate Que aquí se dio La gran convención Entonces Es muy muy importante Y hay que hacer Que el estado La vuelva a mirar No como La están viendo Ahora Con cuestiones De De Conflicto De conflicto Que me da Tanto dolor Porque la verdad Se ha dicho No tienen conocimiento De lo que es En sí Ocaña O sea porque Nosotros somos Una ciudad tranquila De gente Muy buena Que Que queremos Mucho Ocaña En nuestra tierra Tenemos un gran sentido De pertenencia Hacia nuestra ciudad La mayoría Cierto De nosotros Nosotros los ocañeros Amamos profundamente Esta ciudad Si señora Pues yo también Quería preguntarle Y de que manera Pues se viene trabajando Desde la parte De ustedes Como administración De estos importantes Museos Para que la comunidad Ocañera Ame más La historia De nuestra tierra Tenga más cultura Y pues tengan ese aporte A todo lo que es Lo bonito De nuestra tierra Bueno En el museo Es muy hermoso Porque es donde Se despierta Ese sentimiento De amor Hacia Hacia Ocaña Cierto Porque a medida Que van recorriéndola Que van recorriendo Esos salones A medida que entran A esa casa Tan hermosa Que pues van Sintiéndose Se van sintiendo Estoy en un sitio Mío Primero que es La casa De todos Es la que El museo Tiene esa Esa característica Que es una casa De todos Es un sitio De toda la comunidad Y adicionalmente Se entienden Eventos Que la comunidad Misma pide Si Ay mira Vamos a mirar Estamos en un momento Por ejemplo De Cuando la aparición De la Virgen De la Torcoroma Pongamos En el año 2011 Entonces se hizo Una bellísima exposición Sobre la Virgen De la Torcoroma El año pasado Con el Y con Precisamente Con el Día Internacional De los museos Que era Teníamos que hablar Sobre Sobre cómo Se puede hacer La paz Cierto Entonces Se trajo La exposición De Botero Siempre estamos En un En Tratando De De que la comunidad Se integre Al museo Que a través Del museo Pueda encontrar Cómo integrarse Dentro de la misma Dentro de la misma Sociedad Cierto Encuentre espacios Espacios Donde se pueda Donde pueda discutir Donde se pueda reconocer Porque definitivamente Pues aquí Todo lo que encontramos En el museo Es nuestro Y aquí estábamos Viendo las imágenes De la exposición De Botero Donde se tuvo Una visita importante Durante un mes Niños Niñas Jóvenes Adultos Abuelos En fin Toda la comunidad Para toda la familia Eso es lo bonito También señora Marta Yo creo que A través del canal Comunitario TV San Jorge Y de todas las personas Que en este momento Están escuchando Toda esta información Tan completa Que usted le está Brindando A toda la región Pues estamos nutriendo El conocimiento Y usted Como generadora De paz Como bien lo dijo En cabeza Del museo Antón García de Bonilla Con un equipo Que está A su cargo Que también Pues obviamente Nutre Todo este conocimiento Para que todos Los ocañeros Pues vayan Cada vez estén Actualizados De lo que está pasando En la región Y también Que conozcan De las nuevas actualizaciones Que usted En cabeza De usted Traen De la historia Ocañera Pero también Nacional Para mostrarla En esta Nuestra tierra Ocaña Así que felicitaciones De parte del canal TV San Jorge Y por supuesto De parte de todos Los ocañeros Por seguir ahí Firme Con la batuta Con la batuta Y con la camiseta Bien puesta Bueno no Y esperarlos a todos La entrada A los museos Es gratuita Pero se me olvidó Comentarle El museo De la gran convención Que allí encontramos En la historia De Colombia En el museo De Antón García Vemos El de la ciudad De Ocaña Antón García Bonilla Está lo de la ciudad De Ocaña Lo del museo De la historia De Ocaña Y en el museo De la gran convención Contamos la historia De Colombia Porque allí encontramos En la casona Encontramos Cómo fue La época De la colonia Allí están Las tumbas De los fundadores En el templo Allí es también Pasó todo El proceso De independencia Que allí sirvió De calabozos Pues a los mártires De allí salieron A ser fusilados Allá en la plaza En la plazuela En el parque De San Francisco De los poetas Que dejaron huella También Es que Es una cuestión Pues muy importante Yo los invito A todos A que visitemos Los museos De Ocaña Porque cada vez Que salimos De Ocaña Lo primero Que se visita De una ciudad Es el museo Entonces sería Absurdo Que a estas alturas Teniendo dos museos Tan lindos Tenemos que Conocerlos Apoyarlos Fortalecerlos Y visitarlos Así es Señora Marta Pues a toda Nuestra comunidad Ocañera Ya saben Aprovechen este fin De semana También para ir A disfrutar El museo Siempre tiene Las puertas Abiertas Para que toda La comunidad Aproveche Disfrute Conozca más De la cultura Porque quien no Conoce la historia Está destinado A repetir Que bien eso Que bien eso Ya saben Ustedes A enriquecer El conocimiento A través de la exponencia De los dos museos Con los que contamos Y yo sé que Después de toda Esta información Vamos a tener Más sentido De pertenencia Por lo nuestro Por supuesto De nuestra historia Y no solo De nuestra historia Sino que también Colombia Tiene mucho Por contar Y aquí Está ese museo Que les va a contar A ustedes De que se trata Todo este proceso De evolución Hasta esta era En la que vamos Que es el siglo XXI Señora Marta Nos plació Tenerla aquí Muy agradados De que nos haya traído Tanta información Y por supuesto Yo sé que todos Los televidentes Se van a animar A ir el fin de semana Y vamos a estar allá Allá los espera De lunes a sábado Ok ¿En qué horario? Digamos el horario también De ocho y media A doce y media Y de dos y media A seis de la tarde Nos esperamos Las puertas abiertas Porque ese museo Los museos son De toda la comunidad Un importante Un importante espacio Entonces Para que toda la comunidad Bocañera pues vaya Y disfrute De todo lo que tiene que ver Con nuestra historia Bueno Sale Se divierte Y adquiere conocimiento Aprende Exactamente Aprende Conoce Se nutre Se divierte Entonces eso está muy bien Bueno señora Marta Pues Muchísimas gracias a ustedes Por haberme dado este espacio Muchísimas gracias a usted Y a todas las que hacen parte Pues de este importante Estos importantes museos Que tenemos En nuestro municipio Tenemos en línea A Carolina Rincón Carolina Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Excelente Bendito sea el señor Y ustedes Muy bien Y felices De que nos esté acompañando En la tarde de hoy Gracias Carolina ¿De qué sector Se comunica con nosotros? Del barrio Cristo Rey Ah bueno Un buen sector Que tiene también Una historia bella Sí Bueno Carolina ¿Cuáles son esos museos Que conoce? El Museo Antón de Bonilla Antón García de Bonilla ¿Y cuál más? No Nada más ¿Y en otro municipio En otra ciudad ¿Ha tenido la oportunidad De ir a visitar algún museo? En Antioquia Ah bueno Eso es importante Que cada vez que realicemos Una visita a otros lados Pues tengamos la oportunidad De conocer también La historia De estos lugares Que visitamos Ah sí Claro Bueno Carolina Pues ya queda Discrita para participar Más tardecito Venimos Si sacamos Si le damos la suerte O no Ah listo Gracias Bueno Carolina Vea Aquí están las boletas Se verá si se quiere Me gustaría disfrutar Del mono sabalete Bueno Carolina Entonces ya queda Discrita Y pues más tarde Pues espera A ver Si le damos la suerte Vamos a una pequeña Pausa para comerciales Y pues ya regresamos Con más El Magazine Sala 20 Somos el sistema De televisión comunitario Con el servicio Más económico De la ciudad Podrás disfrutar De una parrilla De canales nacionales E internacionales Por sólo 18 mil pesos Sin cláusula De permanencia Con la mejor Producción local De televisión Te mantendremos Actualizado De toda la información Y análisis De los acontecimientos Más trascendentales De Ocaña Y la provincia Pues porque Lo tienen aún Informado De todo lo que va sucediendo Siempre lo mantienen Aún muy bien informado A las 6 de la tarde Estamos prendiéndote De San Jorge Afílate a nuestro sistema De televisión Completamente gratis Y cancela Sólo 18 mil pesos Mensuales Este 2018 Seguiremos Marcando la diferencia La pasión de bailar Vive la y síntela En el estudio De ballet Trinidad Pacheco Bailoterapia Danza folclórica Ballet Salsa Bachata Vallenato Y otros ritmos latinos Estamos en la avenida Francisco Fernández de Contreras Al lado de Cocodixi Tus sueños de bailar Víbelo en el estudio De ballet Trinidad Pacheco Informe 318-887-6978 O al 561-2984 Estudio de ballet Trinidad Pacheco Baile y Danza En Hollistown y Almacenes Éxodo Encuentras la mejor ropa para dama y caballero en todas las tallas Jeans, camisas, buzos y camisetas Porque tu estilo es único y nosotros ponemos la moda También encontrarás una locura de colección en zapatos Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Reebok Classic, Nike Zero y zapatos diesel originales Además tendrás prendas deportivas solo importadas, descuentos de locura del 20, 30 y 40% Hollistown y Almacenes Éxodo Impone la moda en Ocaña En Ocaña existe la mejor televisión comunitaria de Colombia Por su experiencia y calidad de servicio Somos la mejor opción Tome la decisión ya Afíliese a Azucap San Jorge Y haga parte de la empresa que ofrece y garantiza los servicios de televisión e internet Tarifas a muy bajo costo Una variada parrilla de televisión nacional e internacional Programación propia que incluye el panorama informativo y valorativo de Ocaña y la provincia Usted en Azucap San Jorge participa y decide Te vestimos de Álvaro Navarro Tinoco el popular Alvarito Alquiler de prendas de vestir para caballeros y niños Blazer, trajes formales, corbatas, guayaberas con su respectivo pantalón Camisas, zapatos, correas, mancornas, pizagorbatas, sombreros de copa y pirantas Todo lo necesario para que te vistas bien Calle 11, número 1613, Barrio San Agustín Recuerda, para una buena ocasión, un buen porte de caballero Así que la invitación es para que no se pierdan esta tienda maravillosa Que además la pueden encontrar aquí en Ocaña y pueden también encontrarla a través de Instagram Para las personas que no pueden venir hasta acá, todo está lindísimo Ubícanos en nuestros tres puntos Centro Comercial Santa María, local 202, Eduardo Ruedas, segundo piso Sara Boutique, Eduardo Ruedas y Aulet, Eduardo Ruedas, calle 11, número 1132 Diagonal a la puerta falsa de la Catedral, para las mujeres de buen vestir Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que continúan conectados con el Magazine Sala 20 La sala de todos los ocañeros y aquí tenemos otros invitados especiales Josué, esos invitados que nos van a llenar de mucha alegría, de mucho talento y de muchas cosas Porque mañana vamos a tener un evento muy especial, Josué Claro que sí, por supuesto, y es que se vino el fin de semana con toda Y ya les tenemos la programación para que ustedes el sábado se vayan a disfrutar de la mejor rumba Con grandes artistas como el Mono Zabaleta, la banda del 5 Y otro artista que ustedes también van a conocer hoy que viene directamente desde la Guajira Desde la costa colombiana para mostrar todo su talento aquí en Ocaña, Norte de Santander A esta hora saludamos a Delfín, uno de los organizadores de este evento Y también a otro organizador, a Camilo, el organizador también Carlos, perdón Carlos Ayer era usted, oye eso Y el artista también que nos va a acompañar en este gran evento que organizan en Cocodix Delfín, buenas tardes Muy buenas tardes, Josué, muy buenas tardes Marli Venimos a hacer la extensiva invitación a toda la comunidad ocañera De que nos acompañen mañana en esta gran celebración del Día de las Madres En la discoteca Cocodix Venimos con un doble lanzamiento El primero por parte de nuestro artista Mono Zabaleta Con su canción imborrable Y también a los muchachos de la banda del 5 Con su álbum mágico Y un gran artista invitado desde la Guajira Nuestro amigo Che Gueca Bueno pues Carlos, bienvenido al canal comunitario TV de San Jorge Cuéntenos por qué realizar este importante evento Y eso es lanzamiento que tienen nuestros artistas Muchas gracias Marli, buenas tardes Josué Pues, ¿qué le digo? Yo llevo trabajando en la parte de organización de eventos ya casi 4 años Permitime un momentico el micrófono Pasarle ese del fin Ya Bueno, como les decía Yo llevo más o menos unos 4 años trabajando en la parte de organización de eventos Estoy viviendo radicado en la ciudad de Ocaña Y decidí armar algo para el Día de las Madres Un evento para darles un homenaje a todas las madres ocañeras A todas las mamás, a todas las mamacitas Y qué más que traerle un doble lanzamiento A la banda del 5 Con su lanzamiento del álbum mágico Con todas sus canciones Y al Mono Zabaleta Con su sencillo que está pegado en todos lados Es imborrable Lo venimos y al lado Viene un gran amigo mío Viene desde la ciudad de Río Hacha, de la Guajira Tiene un género champeta Pero tiene todas las combinaciones posibles Para llevar a cabo un evento fabuloso el día de mañana Tiene el género recochero Así es O sea que es un evento súper variado Lo llama Huarapu Bueno, Shaggy, pues bienvenido a nuestro magazín Sala 20 Qué gusto tenerlo por aquí Pues conocer un poco más a usted Bueno, contento de estar aquí en Ocaña Y bueno, voy a... De pronto cuando escuchan y dicen que... No, champeta Voy a dar un poquito cómo me presento Para que sepan la gente de Ocaña de dónde vengo Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonito esta parranda Si es tan amable, toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame, compa, usted no es del Valle Del Magdalena ni de Bolívar Y se me antojan que sus cantares Son de una tierra reconocida Y yo le dije, si a usted le inspira Saber la tierra de dónde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de La Guajira De Riacho de La Guajira Orgulloso del vallenato Pero bueno, me crié en el ambiente De lo que es la champeta Y bueno, hoy representando este hermoso género Ve que interesante Y además de eso pues que canta bien chévere La del vallenato Y pues la champeta Vamos a ver cómo canta Ah bueno, la champeta Bueno, hay un poquito de esta canción De mi último sencillo Dice Y es que el saborcito lo tenemos los hombres ¿O no? Es así ¿O no es así? ¿Será? ¿Será? Pues hoy el saborcito El saborcito completo de Cinema Darly Hoy Y yo sé que todos ustedes ya se están programando Para ir a gozarse esta super fiesta Este sábado Con grandes artistas Ya saben Marli Hay para todos Hay variedad Y nosotros tenemos Estas boletas Sí señor Para premiar Así que llamar ya mismo Porque las primeras tres personas Que nos llamen aquí Nuestro amigo del fin Les va a hacer Unas preguntas Y pues tienen la oportunidad De responderlas Y así Pueden ganárselas Así que llamen al 561-288 Le pido a mi compañero Mario Cárdenas Que active la línea Para que puedan llamar Todas aquellas personas interesadas Tenemos tres pases dobles Para que vayan y disfruten De este importante evento Donde tenemos la banda del 5 El mono Zabaleta Y aquí el super artista invitado Ya está la primera llamada Vamos a ver De quién se trata Nuestro compañero Mario Por favor Llamadita, llamadita, llamadita al aire ¿Qué va a preguntar de ti? Bueno Vamos preparando No voy a encorchar mucho a las personas Una pregunta sencilla Para que quiera mañana ¿Quién descubrió América? ¿Nombre? Listo Eh, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? 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 ¿Buenas tardes? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas tardes? No quiere la boleta No, no quiere hablar No quiere la boleta De nuevo No, no quiere la boleta Es una pregunta tan fácil ¿Quién había descubrido a América? O sea, ya estaba ganando la boleta Pues esa pregunta es muy sencilla Y vamos a pensar en otra pregunta Yo sé que relacionada con nuestros artistas El Mono Zabaleta La banda del 5 Y el champetero aquí Que vino desde La Guajira A conquistar el corazón de las ocañeras Porque aquí lo que hay es mujeres lindas No, ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta ¿Cuánto tiene que estar aquí? Eh, bueno, desde las 8 de la mañana ¿Verdad? Ah, bueno Ya tiene, ya tiene buena Pero, pero Casi ¿Y ya le hizo el corazón así? Pum, pum, pum Sí, ya He estado observando, ¿no? Las ocañeras muy hermosas He estado observando Yo creo que me voy a quedar Yo creo que me quedo Yo puedo Puede que me quede Mañana se da cuenta Si se queda o no se queda Pues, digámosle a toda la comunidad ocañera ¿De dónde nace ese amor por la música? Eh, todo lo demás Bueno, eh Vengo desde una tierra bonita Río Hachalaguajira Eh, hace 5 años Estoy trabajando en lo que es La champeta urbana Antes, anteriormente estaba con un grupo Que se llamaba Cheguinota Tuve la oportunidad de conocer La mayoría de Colombia Primera vez que vengo a Ocaña No habíamos venido Pero hemos estado en Medellín Bucaramanga Eh, hemos estado en Perú Uy, fuera del país Ya internacional Contame, ¿dónde grabaron ese video? Yo veo ahí que Eh, lo hicieron obviamente en la costa Con participación de muchos niños Niñas Eh, ¿qué ciudad es esa? Río Hachalaguajira Eh, ahí está nuestra cultura emblemática Los embarradores Allá los carnavales Los embarradores son Eh, un emblema Y bueno, ahí donde participaron los niños Creo que los niños son el futuro Son el sabor Y son los que le ponen ese sabor a este video Además, tengo que agradecerles a ellos por las reproducciones Que bien y se ve que es una buena producción Y es contagiosa el saborcito Lo tengo yo Ahora me cuenta de qué se trata esta canción Porque vamos a recibir a Yelixa Yelixa, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cómo está? Bien, gracias ¿De qué sector nos llama? Del barrio San Antonio Vea lo que tengo por aquí ¿Quiere irse para allá? Ay, sí, qué rico Ah, bueno, así que responde de la pregunta aquí Que le va a hacer mi amigo del fin Que ya le pedí que por favor No nos lo corche mucho Para entonces Usted se pueda llevar inmediatamente Estas boletas Un pase doble Bueno, Yelixa Ya la pensó muy bien Bueno, Yelixa No, bueno Va a ser algo muy sencillo Dígame el nombre de la canción Con la cual el mono Zabaleta Mañana va a hacer su lanzamiento acá en Ocaña ¿Cuál es, Yelixa? Ay, no me he puesto a pie No 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 Una pista Una pista Una pista No lo puedo No se puede borrar No se puede borrar No se puede borrar, sí Algo muy fácil Bueno, y entonces Marli ¿Qué vamos a hacer con la...? Indorrable ¡Eso! ¡Eso! Bravo, Yelixa Pertenecen a Yelixa, nuestra televidente ¿Cómo es el por qué el saborcito lo tengo yo? Bueno, porque el saborcito lo tengo yo Sí No, mañana se van a dar cuenta por qué el saborcito lo tengo yo No, es una canción que... ¿En qué fue inspirada? Sí ¿En qué fue inspirada? Sí La verdad Yo soy de las personas que voy al estudio y escucho los ritmos Esta es una mezcla de electrónica con algo que en la costa se le dice guarapo Es un ritmo muy contagioso Y creo que era una frase que es muy buena, el sabor de la costa El saborcito que tienen las personas Y bueno, es como tú decirle a esa persona Si te vas, ya sabes que el saborcito lo vas a perder, así que mejor quédate Es algo así, más verdad Así que no van a perder entonces el saborcito de esta música fusión Esta nueva propuesta que trae aquí nuestro artista invitado Desde la Guajira que ya está poniendo a gozar aquí el ser Y Marli está que se baila y yo sé que ella va a ser una de las primeras Porque ya se lo prometieron y va a estar en ese súper baile Del mono Zabaleta de la banda del 5 y de nuestro artista invitado en la sala de los Ocañeros Sí señor y Josué, nosotros ya tenemos nuestra segunda televidente Vamos a ver si es la segunda ganadora de la tarde de hoy Linda, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿De qué sector nos llamás? Del barrio La Esperanza ¿Del barrio qué? Del barrio La Esperanza La Esperanza siempre se ha conectado con nuestro magazín Sala 20 Que rico tenerla en nuestra sala Linda, le voy a decir aquí a mi amigo del fin Linda, sí señor, para que le haga una pregunta Ojalá no sea muy difícil Mire que la primera subo muy fácil Hola Linda Bueno Linda, va a ser algo más sencillo ¿En qué sitio se va a realizar este concierto mañana en homenaje a las madres? En la discoteca Cocodiscos Pero la mejor discoteca de Cocodiscos En la discoteca de los grandes eventos Eso Bueno Linda, ya tiene sus dos boletas José, regáleme una por ahí No, 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 pero venía como me va a quitar las boletas y yo sé que me premio Vea, ya estas dos boleticas son suyas Así que corran rapidito y llegue a nuestras instalaciones En moto, en bicicleta, a pie, corriendo, no sé En fin, en lo primero que pueda Véngase hasta las instalaciones del canal comunitario Para que las recoja, ¿oyó? Muchas gracias Bueno, muchas gracias a usted por seguir conectada con nosotros Y allí el artista estaba que le decía Hola Linda ¿Qué es lo que está pasando? Está coqueteando Está coqueteando para que mañana vayan todas las mamitas y mamacitas Porque los que no tenemos hijos pues somos mamacitas Claro Y que Marli, que no desaprovechen la oportunidad de seguir ganando boletas Así que esperamos que alcen el teléfono y que llamen aquí a su magazín Sala 20 Para que se lleven la boleta de cortesía Aquí con nuestros patrocinadores en esta tarde maravillosa Para que se gocen este evento de las madres Con todas las de la ley, las mejores programaciones Por supuesto en la discoteca Cocodix Con los mejores organizadores y el vallenato que tanto les gusta Siendo las 5.19 minutos Tenemos otra llamadita por ahí Sí, espérenme, su compañero Mario está atendiendo la llamada Y nosotros pues después de esta llamada Que ya sería la última En la que finalizaríamos con el premio de las boletas Yurani Pérez nos acompaña Yurani, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Pero qué alegría y qué hostilidad con la que nos saluda ¿De qué sector nos llaman? El barrio La Piñuela Bueno Yurani, pues vamos a dejarla con nuestro amigo Delfín Para que le pregunte esa cuestioncita que tiene frente al evento que se va a realizar el día de mañana Bueno, no me vayan a ponchar No me vayan a ponchar Bueno Yurani, va a ser algo fácil ¿Cómo es el nombre del álbum musical que van a lanzar mañana a la banda del 5? Es algo muy Algo muy Mágico Aquí la conexión de las mujeres está pero por lo alto Felicitaciones a ti por conectarte, por llamar Y bueno, ya tienen las boletas para que te vayas a celebrar el día de la madre Aquí yo las tengo Así que te esperamos aquí en las instalaciones del canal TV San Jorge Para que vengas a llevarte este espectacular premio Que te trae aquí Delfín, uno de los organizadores Y Carlos Y Carlos Y Carlos, por supuesto En Cocodís Para que celebremos el día de la madre con la mejor energía Y con todas las de la ley Con esta música fusión Que ustedes están escuchando aquí De nuestro compañero amigo artista de La Guajira Bueno Carlos, invitemos a toda la comunidad ocañera Para que asista mañana a este importante evento Claro Marli, bueno a todas las mamás y mamacitas Y a toda la comunidad ocañera en general La invitamos mañana desde las 8 de la noche Está abriendo la discoteca Cocodís Para invitarlos a todos a pasar una noche Imborrable con un toque mágico Y con todo el saborcito de mi amigo Pero ya tenía clara Bueno con música pues de nuestro artista invitado Vamos a despedir a esos invitados en la tarde de hoy Y nos vamos a ir a una sección Todos a estar conectados porque hoy tenemos una nueva receta Pero antes vamos a despedir con nuestro amigo Para así irnos a nuestra receta Bueno, felicitar a toda la comunidad Que mañana se acerquen a pasar una noche única Vengo con mucha alegría, vengo con mucho sabor Y sé que igual la banda del 5 y el mono Zabaleta Van a ser algo único Así que todo el mundo para allá porque eso ya está bien chévere Los quiero invitar a que me pueden seguir en las redes sociales Como arroba cheguiloco Cheguiloco con K, mi canal de Instagram, mi canal de YouTube también Y bueno, un artista más, un amigo más Y contento de estar aquí en esta hermosa tierra Como le digo K, ¿ok? Vamos a cantarle un poquito el saborcito Yo sé que te va a gustar Yo tengo este saborcito Eso que te gusta más Si quieres venir a probarme Yo sé que te va a gustar Yo tengo este saborcito Eso que te gusta más Hueva ¿Cómo huey? Un taca, taca ya Meneo por aquí Meneo por allá Y esto es un taca, taca aquí Un taca, taca ya Se huey, bendiciones a todos Es excelente Buenas tardes amigos de Sala 20 Le habla Inver Céspedes El chef del Hotel San Agustín Restaurant Ambar En este momento les voy a enseñar a preparar Un postre de fácil elaboración El cual se llama trufas de chocolate Es un postre muy rápido y muy económico A continuación les presentaré los ingredientes Tenemos galleta dulce triturada Chocolate de cobertura Mantequilla Maní Fresa Chocolate de cobertura rallado para la decoración Y leche condensada El primer paso a elaborar es un ganache de chocolate El cual se elabora de la siguiente manera En una cacerola colocamos mantequilla Acto seguido Colocamos chocolate de cobertura Movemos Para que fundan En este punto que ya el chocolate Mirenlo Ya ha fundido Prácticamente a su totalidad Le agregamos la leche condensada Revolvemos muy bien para incorporar El chocolate A nuestra leche condensada En este punto tenemos Una ganache de chocolate Retiramos del fuego A que enfríe un poco Después de haber elaborado nuestra ganache Buscamos las galletas trituradas Le agregamos La ganache Mezclamos nuestra galleta Con el ganache Buscando de hacer Una masa Amalgamada Que se incorpore Nuestro chocolate Con nuestras galletas Luego de haber incorporado El ganache de chocolate A nuestras galletas Procedemos a hacer Las trufas Sencillamente Con dos cucharillas Hacemos Una quenel Se le da la forma Se retiran Se pasan Por el chocolate Rallado Y La servimos En nuestro plato El mismo procedimiento Una galleta Las dos cucharillas Hacemos una quenel Va a nuestro chocolate Rallado Y Presentamos Acto seguido Ya con fines de decoración Rallamos nuestro prostre Con leche condensada Colocamos Unas fresas Para coronarlo Y le agregamos Un poco de maní Un poco de chocolate Y aquí Hemos finalizado Nuestras trufas De chocolate Quiero decirles Que estamos Ubicados En el hotel San Agustín Amplaza Ambar Nuestro restaurante Queda en el cuarto piso Aquí estamos Esperándolos Para que vengan Y disfruten De la nueva gastronomía Que vamos a presentar Tenemos también Servicio a domicilio Y almuerzos ejecutivos Estamos a la orden Esperándole para sus cotizaciones Para eventos Estamos ubicados Aquí En San Agustín Sin más que decirles Me despido de ustedes Inver Céspedes El chef del hotel San Agustín Plaza Restaurante Ambar 5.30 minutos Y seguimos con muchísima más Información de interés Para todos los ocañeros Y por supuesto Para la gente Que también nos ve A través de las redes sociales Un saludo muy especial A esa gente Que se conecta A través de nuestro fanpage Y que sigue Y comenta Y le da like Y comparte Por supuesto También un saludo muy especial A la gente Que nos ve afuera de Ocaña Desde diferentes países Estaba viendo un comentario Y nos están viendo Desde Canadá Así que A nuestros paisanos Que se encuentran Fuera del país Un saludo muy especial Seguimos con más invitados Importantes en esta tarde Y ellas son unas invitadas Súper especiales De Barrio Adentro Y es que aparte De que es tan hermosísima Nos traen una información Espectacular De estos medios digitales Que actualmente Informan a todos los ocañeros Hoy me encuentro Con la directora De marketing digital Ella es Yurli Y también con una De las participantes De la investigación Erika Erika Melo Que nos acompañan A esta hora Y nos van a hablar Sobre Barrio Adentro Que es un medio De comunicación Nativo digital Y completamente independiente Bienvenida Yurli A la sala de los ocañeros Muchísimas gracias Gracias a Magazine 20 Por esta hermosa invitación Estamos felices De estar aquí Y contarles sobre nuestro proyecto Que trata en realidad Barrio Adentro Bueno maravilloso Cuéntanos un poco De donde nació Este proyecto Como se fundó Como ha sido Todo este proceso Bueno Esta idea nace Gracias a nuestra alma mater En una materia Que nosotros vemos Que se llama Taller de medios Bueno Queríamos hacer Algo diferente Hemos visto Como se hace El periodismo Es muy bueno Pero siempre que Siempre sucede Que es lo mismo Las noticias del día O sea Son prácticamente Las mismas cosas Entonces decidimos Hacer Este medio Nativo digital Que como bien lo dijiste Es independiente En el cual podamos Mostrar Nuestros barrios Nuestra ciudad Ocaña La gente Que se muestre Por sí misma Entonces Lo que queremos Es prácticamente Trabajar Periodismo comunitario Nos preocupamos Por la sociedad Y queremos que Por medio de ellos mismos Entiendan Vean Y muestren Toda su historia Y sobre todo Pues se empoderen De su mismo barrio Por supuesto Que gran iniciativa Yo quiero felicitarlas Porque las narrativas Urbanas Que ustedes están mostrando Tienen un toque Muy especial Y es ese toque De periodismo Informativo E investigativo Que fomenta La Universidad Francisco de Paula Santander Yurli Cuéntanos ¿Cómo ha sido El recibimiento A través de las redes sociales De todo el contenido Que ustedes Actualmente Están realizando Te cuento Que a través De los medios sociales Hemos tenido El gran recibimiento La gente se ha preguntado Pero bueno ¿Qué es Barrio Adentro? ¿Qué hacen? Pues hace poco Fue nuestro lanzamiento Y generamos Y generamos mucha expectativa Y es que Barrio Adentro Precisamente como su palabra Lo dice Entramos a esta comunidad Nos ponemos en contacto Con niños Nos sentamos Hablamos Conocemos Cerca su historia Marcamos como que En esa parte La diferencia De saber ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los fundadores? En realidad ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? ¿Dónde están Esas fotografías antiguas? ¿Dónde están Esas historias? A veces Hasta que no creemos De fantasmas De brujas De fantasmas De brujas De cosas Que nos hemos encontrado Y mira que trabajando Hemos trabajado por ahora Dos barrios Estamos todavía Trabajando en el segundo barrio Allí como lo pueden ver Es en el barrio San José Pero iniciamos Trabajando en el barrio El Molino Y es que allí Existió un molino Donde Era lo que le daba La economía Ocaña Luego se convirtió En balneario público Donde las personas Iban a pasar Un rato Muy agradable Pues se bañaban allí Jugaban Compartían en familia Te estoy hablando De por allí 1910 en adelante 1920 30 40 50 Hasta que en los 70 Los cerraros Así que imagínate Toda la comunidad Ocañera Allí disfrutando De esos momentos Agradables Que le brindó Ese momento Pues a la comunidad De Ocaña Y eso precisamente Es lo que queríamos trabajar Mostrar allí Lo que pasó Quienes fueron Pues sabemos que muchas personas Vienen a Ocaña A conocer la historia Porque hace poquito Estábamos hablando De los museos De que las personas Saben que hay mucha historia En esta gran ciudad Entonces Ese es el trabajo Mostrar lo que hay En cada barrio Cada barrio Es valioso Y vale la pena Que cada uno De los ciudadanos De acá Pues de nuestro municipio Se dé la tarea De conocer Y obviamente Nuestro portal digital Ahí mostramos Los contenidos Pues los cuales Queremos ir trabajando Para ir ofreciendo Bueno Yurli Pues yo quiero Resaltar ese sentido De propiedad Con el que hablas Porque personalmente Me animas A ir a buscar Este medio digital Por supuesto Leer estas historias Estas narrativas De nuestras verdaderas Raíces De esos barrios Que de pronto A veces también Olvidamos Y que ustedes Quieren sacarlos En exponencia A nuestra hermosa región Yurli Felicitaciones Por esta gran labor Y les deseo Muchísimas Pero muchísimos Éxitos Pero ustedes No se van a ir de acá Porque necesitamos Saber más Sobre este medio digital Así que cuéntanos Un poco De cuál es ese impacto Que ustedes Han generado Con las últimas Publicaciones Porque entiendo Que han ido creciendo Y las últimas Han llegado A muchísima más gente No solo en Ocaña Norte de Santander Sino también A nivel nacional Bueno Como lo decía Mi compañera Yurli Hemos trabajado Muy fuerte en esto Es como nuestro bebé Para todos nuestros compañeros Es algo muy importante Porque como te decía Es una idea Que nace de la universidad Pero lo que queremos Es que Que siga O sea Queremos dejar Un rastro Una huella Que nuestros compañeros Que vengan En materias anteriores También trabajan En el proyecto Entonces Que así Pues con el tiempo Vayamos viendo Más y más Y más historia De todos los barrios Que hay en Ocaña Entonces Lo que más ha llamado La atención Es que nuestros Tres pilares Son los que Motivan a la gente Tanto A hablar del medio A preguntarse Qué es lo que está pasando Con barrio adentro Qué es barrio adentro Cuáles son Que son La ciudadanía Que es importantísima En este entorno La vigilancia De los derechos humanos Y sobre todo El entorno ambiental Que muchas veces Vemos que lo dejamos A un lado Por tocar Pues otros temas Entonces El impacto Ha sido impresionante La verdad No lo esperábamos así Queremos Y esperamos Que para el 2020 Barrio adentro Tenga una magnitud De seguidores Ya que pues Como lo decimos Es algo en lo que Queremos dejar Simplemente huella Que las personas No que sea Como una noticia Que la ven hoy Y ya Y se olvidan de ella Sino que Quede como Una enciclopedia Como un libro En el que las personas Quieran pues Curiosear Sobre Ocaña Y puedan ir a la página Ver la historia Ver los personajes Sobre todo Tantos personajes Que hay en la ciudad De Ocaña Que muchas veces No sabíamos Inclusive Lo fuimos descubriendo Mientras entrábamos A los barrios Y es muy bonita La experiencia La verdad Que nos ha dejado El impacto Que las personas Han tenido Con la página Un impacto Lo que es Barrio adentro Con una proyección Muy grande Bueno Yo le voy a dar el paso A mi compañera Marli Ascanio Que se encuentra con uno De los artistas Marli Navarro Perdón Marli Navarro Se me vino a la cabeza Otra Marli Pero que está con un invitado Super importante La ciudad de Ocaña Ese que resalta La belleza De nuestras mujeres Hace parte De nuestra familia De mi familia Y le doy El paso A mi compañera Que nos va a traer Muchísima más información Pues así es Josué Y usted también Está tratando Un tema bastante interesante Y es que Lo más bonito De nuestra profesión Es estar con la comunidad Así como siempre Lo ha estado El canal comunitario TV San Jorge Y esta vez Con las mujeres Con las mamitas Porque por eso Tenemos a este Super invitado especial Invitado de la casa Charly Conde Pues que nos acompaña Y que le doy La bienvenida En esta tarde Charly Muchas gracias Marly Placer Es mío Estar aquí de nuevo En la sala De todos los ocañeros Josué Pues que rico Verlo acá Y pues Atender esta invitación Y hacer un llamado Grandísimo Es lo que queremos hoy Si señor Usted lo ha dicho Hacer un llamado A todas las mamitas Que se encuentran Dentro de nuestra provincia Y que quieren tener Un cambio de look Porque el canal Comunitario TV San Jorge En compañía suya Con Julián Calero Con mi calzado Davante Y con almacenes El hueco Vamos a hacer nuevamente Esa entrega Del cambio de look Mira este año Venimos más fortalecidos Porque se está vinculando Más gente Ya tenemos Otros patrocinadores Entonces la mamita Este año No solamente va a tener El gran cambio de imagen Y pues Su Su arreglo en la boquita Y sus zapatos Y su ropa También vamos a tener Este Su buen mercadito Tenemos una persona También muy importante Que más adelante Les vamos a dar el nombre Que nos va a regalar Este Accesorios también Para la casa Para su salita Y Si gracias a Dios Vamos a tener Accesorios En joyas También para la mamita En fin Tenemos muchas personas Que se nos han estado Vinculando Y queremos Retribuirle a esa mamita Que no tiene Marley Que nunca Pues ha tenido Con qué arreglarse Que trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Y se le olvida Pues la parte física Y que también es importante Arreglarse Muchas mamitas Muchas mamitas Han dado todo Por sus familias Han trabajado Toda la vida Y pues A veces no alcanza Y nosotros Gracias a Dios Hemos sido bendecidos Porque De lo que tenemos Podemos dar Y gracias a Dios Este canal Es un canal comunitario Nos ha abierto siempre Las puertas Para brindarle Ojalá quisiéramos A todas las mamitas Pero en este caso Nos toca escoger Una sola mamita Para darle esta gran oportunidad Y esta cantidad De detalles Que sumados Creo que ese día Van a ser unos 10 detalles En total Entonces Va a ser algo Que vale la pena Entonces la invitación Es para que Si tú conoces A una mamita Que necesita ese cambio De imagen Debes traerla Enviar la fotografía A través de las redes sociales Envía la fotografía Como lo dice Marley A través de las redes sociales Postúlala Postula a tu abuela A tu tía A tu mamita A tu hermana A una hermana A una prima Postúlala Que sea una mamá Que en verdad Necesite Cuéntenos Una historia de vida De esa mamá Porque esto vale la pena El canal se esfuerza Nosotros nos esforzamos Tenemos grandes patrocinadores Que creen en este proceso No saben lo importante Que es Un ejemplo Llamar a los hermanos Calero El uno es odontólogo Y el otro se encarga De los perfumes Y automáticamente dicen Sí O sea Sí A este proceso Creemos en ustedes Han visto el seguimiento De las mamitas Y vale la pena Entonces Crean en esto Vinculen a sus mamitas Y nosotros nos encargamos De hacer de ellas Un ser especial Ese día Pues Charlie Usted no solamente Ha hecho parte De esos cambios Que se han hecho En el canal comunitario En María Elena Que venía pasando Por un proceso De un cáncer linfático Y ahí podemos ver El paso a paso De cómo fue La transformación De ella Siempre quiso verse Más allá de una niña Quería verse Más mujer Obviamente no tenía Su pelo Y ahí vemos Poco a poco La transformación Nuestro colega Eduardo Rueda Nos obsequió Accesorios Y nos obsequió La peluca Que ella Logró tener Por mucho tiempo Ahí vemos ya La transformación Y pues fue De No sé Fue muy grato Marley Poderle devolver La sonrisa Poderle devolver La confianza A ella Nos conmovió Muchísimo Todo el proceso Estuvimos todos los días Muy conmovidos Porque fue un proceso Total Ahí como ven No solamente fue El cambio de imágenes Sus manos Sus pies Ella logró tener Una fiesta De 15 años Como cualquier niña Lo hubiera soñado La tuvo Mucha gente se vinculó Y pues bendito sea Dios Que nos ha dado La oportunidad De poderle retribuir A Ocaña Algo de lo Mucho que nos ha dado Así es Charly Es que mire Que lo más bonito Como lo decía Yo hace unos momentos Es eso Es compartir Es estar con la comunidad Es servirle A quien lo necesita Y ustedes Yo estoy Más que segura Y soy testiga De que usted tiene Ese corazón solidario Para ayudarle A quien realmente necesita Tocando puertas Así como lo hacemos Pues en el canal Comunitario TV San Jorge Tenemos llamada en línea Tenemos a Laura De Televidente Laura buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido? ¿De qué sector nos llamas? De Ciudad de la Deportiva Laura y usted quiere compartir Algo frente al tema ¿Cierto? No Lo que pasa es que yo tengo Pues Quiero pues Que mi amiga participe Porque es una señora Que de verdad Lo necesita Se la pasa trabajando Es discriminada Por el esposo Diariamente Y mejor dicho Tiene infinidad de cosas De problemas Y pues si de verdad Pues quisiera Como que ella participara Yo ya como que sé Con quien estoy hablando Esta voz yo la conozco Bueno pues Laura Tenés que inscribirla A través de las diferentes Redes sociales O si quieres Pues me la pasás A mi Facebook Y me contás Un poquito De la historia De la señora La edad Cuántos años tiene La edad Muchísimas gracias Bueno Laura Pues muchísimas gracias Y de igual forma Ya quedas inscrita Para participar Pues por el premio Que te vamos a tener Más adelantico Y que ya vamos a sortear Bueno pues Ahí está Una de nuestras Saludientes Recordémosle A todos los demás Interesados De qué manera Pueden enviar La fotografía Y así mismo Pues qué es lo que Le vamos a dar Y la invitación Claro está Bueno esto es muy sencillo Solamente Entran al canal TV San Jorge Investigan Cuáles son sus redes Sociales Ahí en Facebook Encuentran todas Las redes sociales Del canal Postulan a su mamita A su tía A su prima A su abuela A la persona Que ustedes crean Merezca este cambio De imagen total La postulan Le inscriben Manden una foto De cómo es ella En realidad Sin maquillaje Sin peinado Y sin nada Con la ropita De ella de diario Y cuéntenos Una historia Del por qué Esa mamá Debe ganar Porque esa mamá Que ha estado trabajando Toda la vida Merece este cambio De imagen Que vale la pena Así es Bueno Charlie Pues muchísimas gracias Por acompañarnos La tarde de hoy No para mí es un placer No me quiero ir Sin darte el detallito Ay Esa bolsita Tiene un detalle Para mí Tiene un detallito Para mi gente Entonces Vos sabes que nosotros Vivimos Del cuidado capilar Del cuidado del cabello De nuestros clientes Y nuestras clientas Y este es un detallito Pues que te doy Con mucho cariño Para que cuides Ese cabello hermoso Y rubio Que tienes ahora Con mucho cariño La preferencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi Charlie Querido Mi Charlie Bello Porque siempre Nos consiente Y ahí está Pues al servicio De toda la comunidad Charlie Muchísimas gracias Y esperamos Bueno espero Mostrarles resultados Con mi tratamiento Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la invitación Y esperamos a todas Las mamitas Se vinculen esta semana Para poder participar En el concurso Bueno pues Gracias Charlie Por acompañarnos En la tarde de hoy Esperamos ya Muchas las mamitas Que se contacten Que nos envíen Las fotografías Y nos cuenten Esas historias Y que veamos Al final Ese gran proceso Que vamos a tener De la mano tuya De la mano Del calzado avanti De la mano Del almacenes el hueco Y del doctor Julián Calero Para que le tenga Esa sonrisa Maravillosa A esa mamita ganadora Josué tiene Pues más información Con nuestras invitadas Especiales De Barrio Adentro Así que Vamos pues A continuar hablando Con ella Josué Maravillosa Maravillosa Pero maravillosa Hasta este viernes Este viernes De la mejor energía Porque premios Es lo que tenemos Bueno Mis hermosas Directoras Y fundadoras De Barrio Adentro Les tienen una información A todos ustedes Y es que tienen Que estar conectadísimos Porque se viene Mucha 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 Contenido Mucho contenido De variedad Para todos Así que Las redes sociales Para que la gente Que los ve Los siga Los comparta Y obviamente Estén conectados De todo lo que están haciendo Bueno Bueno y sobre todo Premios También se vienen Para que estén Super pendientes De las páginas Aparecemos En Instagram En Twitter Y en Facebook Como Barrio Adentro Dobleo al final Y nuestra página web Obviamente Que tienen que visitarlo www.barrioadentro Ocana.com Entonces los esperamos Ya saben Conectaditos Por ahí Despidámonos Aquí Yurli La directora De Marketing Digital Haciéndole la invitación A todos los ocañeros Para que estén pendientes De barrio adentro Muchísimas gracias A todos los televidentes Que nos ven A esta hora del día Y la invitación Es a que nos sigan Que se apropien De su barrio Guarden todas Esas historias Esas historias Fotografías Porque muy pronto Vamos a estar por allá Trabajando por ustedes Y por la historia Claramente de nuestra ocaña Muchísimas gracias De nuevo Excelente Excelente Seguimos con muchísima Más información Para todos ustedes Alegrando este viernes De buena información Y necesito a mi compañera Marli Necesito encontrarla Porque ella está muy entretenida Con el montón de premios Que le trajo Nuestro aliado estratégico Charly Conde Pero yo me voy a ir A buscarla hasta allá Porque si no No vamos a poder No Y siga ahí A ver ¿Dónde está Marli? ¿Dónde está Marli? Ya la encontré Pero la cámara No me da Barrio adentro Eso Excelente Bueno Marli Después de que Nos encontramos Vamos a darle Oficialmente La despedida A todos nuestros Televidentes De Ocaña Norte De Santander Que se conectaron En Sala 20 Sí señor Pero nosotros Primero tenemos Un aviso Muy importante Por dar a conocer Y es que se extraviaron Los documentos Pertenecientes Al señor Diofelí Paredes Franco En el trayecto De San Antonio Atacaloa El día sábado 12 de mayo En horas de la noche Entre los documentos Se encuentran La cédula de ciudadanía Tarjeta de propiedad De la motocicleta Licencia de conducción Entre otros Que solo interesan A este Ciudadano Diofelí Paredes Franco Así que Aquellas personas Que lo hayan encontrado Comunicarse A las instalaciones Del canal comunitario TV San Jorge O al 314-425-2300 Que se ofrece Una magnífica gratificación Así que Si usted encontró Los papeles De Diofelí Paredes Franco Tráigalos hasta acá Hasta el canal comunitario TV San Jorge Comuníquese con el 314-425-2300 Para que Pues este señor Pueda tener Sus documentos Pues ustedes saben Que el Volver a sacar Esos documentos Aclarrea ciertos Servicios Pues Económicos Y entonces Pues por eso Mejor encontrarlos Así que Quien los haya encontrado Pues traerlos hasta acá O comunicarse Con ese número Vamos a ver Buscando el infractor Quien es el que cometió Esa infracción El día de hoy Los infractores En nuestra ciudad No solo son los conductores También algunos Comerciantes Que por exhibir Sus productos Invaden el espacio Público Como es el caso Del dueño De este negocio De llantas En el barrio Marabel Quien decidió Ubicar en el andén De su negocio Estas llantas Que impiden El paso De los peatones Teniendo en cuenta Que esta es una calle Bastante transitada El peligro aumenta Para quienes caminan Por el sector Observemos Como esta señora Que lleva a un menor De edad De su mano En el espacio Donde se encuentran Las llantas Debe ir por la carretera Y cuando finalmente Termina ese tramo Puede asegurar A sus pequeños Viéndolo al andén Pues ahí estaba El infractor Del día de hoy Viernes Es que te quiero Viernes Y ya llegó La hora De irnos A descansar Pero pues Ahí más o menos Porque ustedes saben Que nosotros Trabajamos por ustedes Todos los días Y que los fines de semana También nos toca Hacer noticias Vamos a rifar Entonces Josué Ese premio especial Que hemos tenido Durante toda la semana El bono De Orange Perfume Que nos obsequian Y nos patrocinan El día de hoy Para todos nuestros televidentes Aquellos que se comunicaron A través de nuestra línea Telefónica Durante el transcurso De la semana Bueno vamos a ver a quien le da la suerte En esta tarde Porque la tarde estuvo llena de premios Y le damos la suerte A María Valentina Picón María Valentina Picón Nos llamó ayer Es la feliz ganadora De este espectacular Bono Con nuestro aliado estratégico Perfume Orange Que se va a llevar Este detallito espectacular Donde va a tener Una crema corporal Un espectacular Fragancia De ese olor Que tanto te gusta Y por supuesto Pues premiando A todos nuestros televidentes 20 años de premios 20 años de buena información Y sobre todo 20 años de la mejor energía Aquí en este espacio Sala 20 Porque hoy que es Marlio Hoy es viernes Viernes que te quiero Y ya nos vamos a descansar Porque ya son las 5 y 52 minutos Así que ustedes a estar conectados Con nuestra sección de reflexiones Y enseguida El informativo TV San Jorge Donde les tenemos Todos aquellos hechos Que han sido noticia En el transcurso del día de hoy Así que nos vemos el lunes Pero ya los van a estar aquí Acompañando nuestros compañeros Gustavo Barbosa Y Lorena García El hombre de la alegría Y la mujer de la alegría Eso Así que todos ustedes ya saben El lunes por el mismo canal Y a la misma hora El magazín que entretiene Las tardes de los socañeros Bendiciones por montones Feliz fin de semana Muchas gracias Josué Por haberme acompañado En estos dos días Con el mayor de los gustos Y nos vemos en Cocodix Para que celebremos juntos El día de la madre Allá van a ver a Marli Vean No se sabe Vamos a ver Qué sucede En nuestro fin de semana Chao, chao Nos vemos la próxima semana En el informativo Así que Sigan y disfruten De un excelente fin de semana Chao, chao El libro de los hechos De los apóstoles En el capítulo 1 Versículo del 12 al 14 Nos dice Que los apóstoles Después de la ascensión del Señor Regresaron a Jerusalén Desde el monte Llamado Los Olivos Una distancia Como la que se puede recorrer En un día sábado Entraron a la ciudad Y subieron al piso alto Donde se hallaban Pedro, Juan y Santiago Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago el hijo de Alfeo Simón el celote Y Judas el hijo de Santiago Todos ellos perseveraban Unidos en la oración Con algunas mujeres Con María La madre de Jesús Y sus hermanos En este mes Dedicado a la memoria De la madre de la iglesia María Santísima En este mes En que En muchos lugares En el mundo Experimentan La primavera Es el mes De las flores Este mes Honramos a María La flor Del género humano Mujer llena De virtudes Que nos enseña El seguimiento Al Señor La escucha Atenta De su palabra Y el amor Por esa palabra Ella nos enseña Por medio De esos valores De la escucha Y el amor Por la palabra Nos enseña A decir sí A ser obedientes A renunciar A nuestra propia Voluntad Por seguir La voluntad Del Señor María es necesaria En la iglesia Es necesaria Para nuestra salvación María Dice El Papa Francisco En una Alocución Reunido Con algunas personas Que María Es la que hace Que la iglesia Tenga mamá María es la que hace Que la iglesia No sea un orfanato Donde solo hay Reglas y castigos María Le coloca maternidad A esta familia Que es la iglesia Del Señor Estaban Perseveraban Unidos Junto a María María es la mujer Que cuando Jesús Asciende al cielo Y antes de enviar La promesa Del Padre La promesa Del Espíritu Santo En ese que podríamos Llamar un lapso De tiempo En el que Podríamos decirlo La iglesia Quedó sola Si en la presencia De Jesús María acompaña María persevera En la oración Y si nos vamos Al Evangelio de Juan En el capítulo 19 Vemos como Cuando Jesús Muere Unos instantes antes En la persona Del discípulo amado Juan Jesús Entrega a su madre Ahí tienes a tu madre Y así nos dice Hoy a nosotros Cuando Jesús No está María Está con el discípulo María persevera En la oración María cuida María da esperanza Y María Cree En las promesas Del Señor Y por eso María Es la primera En alegrarse Con la resurrección De Jesús María está presente Cuando la iglesia Recibe al Espíritu Santo Perseverar con María Estar con ella En la oración Es Esperar Con ella Al Señor Y el que permanece Con ella Recibe La promesa Del Señor Gracias Un trabajo garantizado En maquillaje Y peluquería Solo en Álvaro Luna Una atención Personalizada En belleza Solo la ofrece Álvaro Luna Mi imagen Depende de mi estilista Y el mejor Es Álvaro Luna 20 años de experiencia Encuéntranos en la calle 11 Segundo piso de Café Rinaro María del Carmen Pérez Álvarez Primer aniversario Ha pasado un año De tu partida Fue arrepentida E inevitable Dios salió a tu encuentro Para llevarte junto a él Dejando en nosotros Un profundo vacío Y un dolor En los que la tristeza Y el llanto Opacaron nuestros ojos Y con corazón dolido Te dijimos adiós Nunca te olvidaremos Y por eso siempre Eleveremos una oración A Dios Por tu eterno descanso Sus hermanos Sobrinos Y demás familiares Invitan a la Santa Eucaristía Que se celebrará El domingo 20 de mayo En la capilla Del cementerio central A las 3 de la tarde Por su asistencia Agradecimientos Agradecimientos Hola Hoy emitimos Nuestras 3 noticias Desde el parque Del Fátima Y tenemos información Del excelente desempeño De la alcaldía Con el manejo De la crisis Del Catatumbo También noticias De nuestros abuelitos Y cerramos Con una nota Deportiva Para quien invitamos A Lizando Claro Él es el director El director del Inter Bienvenido Lizando Iniciamos con nuestra Primera noticia En la reciente crisis Que se presentó En Catatumbo A Ocaña Llegaron cientos De personas Que huyeron De esa situación Estas personas Fueron atendidas Por nuestra alcaldía Y lo hicimos Tan bien Que la policía nacional Nos puso de ejemplo En Colombia Dándole méritos Al esfuerzo De todo nuestro equipo De trabajo Enviando una carta Donde dice Abro comillas No existe reflejo De alguna emergencia Donde se hayan Articulado esfuerzos Con tanto profesionalismo Y compromiso Aun cuando se hayan Recibido expresiones Más